Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y bueno después de algún tiempo vuelvo a los video review y bueno ahora en esta ocasión vamos a comentar dos automóviles que son el mismo modelo pero son de tamaño diferente y también de marca diferente y bueno ahora vamos a hablar de en esta ocasión de los Mini Cooper S y Mini Cooper ambos versión Matchbox y Welly bueno antes de revisar los modelos uno por uno hablemos un poco del Mini Moderno bueno recordemos que el Mini Moderno tiene un diseño inspirado en su antecesor el cual se fabricó entre los años 1959 y 2000 que tuvo un periodo de producción bien largo y bueno recordemos que el Mini original se fabricó fue fabricado por una extinta compañía británica llamada British Motor Company y después otras compañías automotrices lo han estado fabricando como por ejemplo marcas como por ejemplo MG Rover, Austin, Leiland, Morris entre otras bueno bueno después de que terminara la producción del Mini original en el año 2000 bueno a fines de ese mismo año la marca BMW una compañía alemana oriunda de Múnich fue la que adquirió fue la que adquirió a Mini y bueno recordemos que en ese momento había adquirido además de Mini a Land Rover Jaguar y a una compañía y a la también británica MG Rover bueno recordemos que bueno pero debido a la crisis económica BMW vendió por ejemplo Land Rover y Jaguar a la estadounidense Ford y bueno y esta misma compañía estadounidense Ford vendió más adelante tanto Land Rover como Jaguar a la compañía automotriz India Tata y bueno mientras que MG Rover fue vendida a Nanjing Automobile en otras palabras S.A.I.C. Motors una compañía un conglomerado chino y bueno bueno y además y con esta misma marca se quedó la compañía Bávara bueno el Mini el Mini del año el Mini el Mini el Mini moderno se fabrica desde el año 2001 precisamente fue fabricado en fue fabricado o sea se fabrica quiero decir en Gran Bretaña igual que el Mini original y bueno bueno tiene una versión todo terreno llamada Countryman sus rivales son por ejemplo el Alfa Romeo Mito los 500 de Avar y Fiat el Mercedes Benz clase A el Volkswagen New Beetle el Audi A1 el Smart Ford Ford y entre otros bueno también bueno también recibió cuatro estrellas en una prueba de de impacto de protección a adultos en por la organización Euro NCAP y bueno también recordemos que esta versión del Mini también tiene carrocerías Hatchback de tres puertas de tres y cuatro puertas también tiene una versión descapotable de dos puertas y también como dice acá la información en Wikipedia también hay una versión familiar de seis puertas tiene motor delantero transversal y tracción delantera bueno 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 además las las primeras motorizaciones que tuvo este el Mini esta versión nueva del Mini fueron de origen Chrysler la cual hoy en día es la FSA Fiat Chrysler Aeromobiles tenía motorizaciones de 90 CV también con el con la denominación Mini One en la denominación Mini Cooper tenía 115 CV después con compresor volumétrico con una potencia 163 CV el Mini Cooper S tenía tenía de 2470 CV bueno en Portugal y en Grecia el Mini One tenía una una cilindrada reducida de 1,4 litros y tenía como potencia 175 caballos para que se recibiera beneficios ficales bueno y el Mini One D era de tenía un motor de 1,4 litros con inyección directa Common Rail de de origen japonés me refiero a que esta a que esta a que este sistema fue desarrollado por Toyota por la japonesa Toyota y inicialmente tenía turbo compresor de geometría fija y tenía una potencia de 75 CV y luego de geometría variable de 88 caballos después en la realist en la reestilización del año 2007 también se cambiaron los motores los motores de gasolina fueron desarrollados por la también por la compañía alemana BMW y en conjunto con el grupo PSA en otras palabras se Peugeot y bueno que es de origen francés y bueno bueno y tienen motor 4 válvulas por cilindro y distribución por ejemplo el Mini One tiene un motor que tiene 1,4 litros de cilindrada de inyección indirecta y puede ser de 75-95 caballos los Mini Cooper y los Mini Cooper S tienen tienen 1,6 litros el primero tiene el primero cuenta con inyección indirecta y 120 CV de potencia el segundo tiene inyección directa también tiene también tiene turbocompresor y con una potencia de 184 caballos el diésel es desarrollado por también por Peugeot o si quieren decirlo el grupo PSA y tiene 1,6 litros de cilindrada inyección indirecta inyección directa Common Rail también un intercooler también 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 posee 4 válvulas por cilindro desarrolla una potencia máxima de 90 caballos en la versión Mini 1D y la versión Mini Cooper T es de 109 CV según sea el turbocompresor si es de geometría variable o fija y bueno también hay una versión eléctrica de este auto bueno que el cual tiene una batería de 32,6 KWH y le proporciona es una autonomía de 234 kilómetros según el ciclo WLTP dispone de cargador CSS Combo tiene una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y bueno dispone de 4 modos de conducción que son Sport Green Mass Green y M&D bueno como como todos los automóviles que son totalmente eléctricos no producen ni contaminación del aire ni contaminación acústica cuando se está usando en la calle bueno también hay una versión homologada para competir en carreras de rally hay una versión llamada World Rally Car y otra llamada Super S y bueno y tienen versiones y sus versiones son muy similares y cuentan con motor turbo que tienen 1,6 litros y tracción a las 4 ruedas aunque con ciertas diferencias bueno la versión S2000 tiene una abrida en el turbo que lo hace menos competitivo que la versión World Rally Car y bueno eso es lo que yo sé con respecto a este auto y bueno ahora sí vamos a revisar los modelos uno por uno bueno vamos a partir por este por el Mini Cooper S no les voy a mencionar las especificaciones de nuevo ni con este ni con el grande porque ya las acabo de mencionar y bueno podemos ver que bueno estas versiones de color rojo podemos ver estas unidades de color rojo podemos ver que tiene pintadas las luces tiene pintado la parrilla las parrillas también las tiene pintadas bueno también tiene detallado el logotipo de esta marca automotriz la marca Mini y bueno como yo ya le dije las luces los faros son de color son de un color más o menos una mezcla entre blanco y gris bueno podemos ver que tiene un toma de aire ahí en el capó y bueno tiene también grabado su limpia parabrisas bueno hacia adentro se puede ver se pueden ver los asientos del conductor y de los pasajeros el manubrio volante como quieran decirle la palanca velocidades también se ve el tablero tiene grabada las puertas y la misma también tiene grabada las chapas las cerraduras y bueno podemos ver que las ventanas son la ventana la ventana parabrisas es transparente al igual que la ventana trasera y las laterales traseras mientras que las laterales delanteras son abiertas así que se puede meter algún objeto delgado entre medio del auto bueno tiene pintadas las luces con bordes negros como pueden ver podemos ver que la placa matrícula o placa patente como quieran decir le dice 579 Mini y podemos ver otro logotipo de Mini encima de ella bueno podemos ver que las llantas son de color cromado 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 plateado aunque se ven algo deterioradas por el borde como ustedes pueden apreciar ya que es de tiene ya porque tiene más de 10 años este este auto bueno esta es la versión Matchbox la versión pequeña de la marca Matchbox y bueno podemos ver que las ruedas las ruedas se deslizan perfectamente aunque ahora como bueno como ya tiene más de 10 años está algo viejito por lo tanto su 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 movimiento ahora es más limitado bueno vamos a dejar esta versión a un lado y bueno y ahora vamos con esta más grande la de welly y bueno esta es la versión normal del mini cooper de bmw bueno podemos ver que es de color rojo el otro de Matchbox el pequeño era de color rojo completo pero este es de color rojo y con blanco bueno podemos ver que tiene blanco en el techo y rojo en la parte de abajo en el resto de la carrocería bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus faros sus luces son transparentes son transparentes podemos ver que la la parrilla es cromada también lo mismo que esta estos estas estas piezas decorativas también son cromadas y bueno podemos ver que el parachoques es de color negro también lo mismo que esta esta parrilla también es de color negro bueno podemos ver que bueno lamentablemente tiene un solo espejo porque el espejo retrovisor de este de este lado lamentablemente se rompió y no sé a dónde estará y bueno también se le rompió la antena de recepción de radio pero bueno que este auto está bien viejito al igual que el otro también es de más de 10 años y bueno bueno podemos ver que las llantas son de color blanco mientras que tiene sus ruedas de caucho de hule y bueno bueno también podemos ver ahí la tapa del depósito de combustible bueno podemos ver ahí bueno tiene más detalles acá atrás podemos ver que las luces son transparentes en colores rojo en en los lados de arriba y abajo y mientras que en el medio que son las intermitentes son de color de color naranja bueno podemos ver que la placa matrícula o placa patente dice mini cooper podemos ver ahí también otro logotipo de mini encima del encima de esta pieza decorativa bueno podemos ver que su parachoque trasero también tiene una pieza decorativa en cromado bueno podemos ver que el escape el tubo de escape también es en cromado y bueno podemos ver que la ventana trasera también tiene un limpia parabrisas y bueno podemos ver que los cristales tanto del parabrisas frontal como de la ventana trasera y las laterales traseras son transparentes mientras que las delanteras laterales son se puede meter algo algún objeto o el dedo a través del vehículo y bueno además podemos ver que se le pueden abrir se pueden abrir las puertas de este vehículo y bueno podemos ver podemos ver los detalles que tiene hacia adentro como por ejemplo el tablero de instrumentos podemos ver los pedales el manubrio el volante los asientos de los ocupantes también se ven también se ve la palanca de cambios o de velocidades como quieran decirles bueno podemos ver que las puertas tienen grabadas las chapas las cerraduras bueno podemos ver que tiene también tan detallada la parte tan detallada la parte interior de los de este de las puertas como por ejemplo las las manillas los 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 parlantes o altavoces como quieran decirle las cerraduras bueno todo lo que entienden de este auto también en el mismo tablero se puede ver en la guantera los indicadores bueno todo lo que entienden de este de este vehículo y bueno ahora vamos a cerrar las puertas bueno ahora vamos a abrir el el capó bueno antes de abrir el capó podemos ver que ahí tiene otro logotipo de mini situado en la en la punta de este mismo y bueno ahora sí vamos a abrir el capó y bueno podemos ver que podemos ver que debajo de él se puede ver el motor y bueno ahí pueden ver todos los detalles que tiene este este motor y bueno eso me imagino que son los depósitos de de refrigerante y anticongelante se me imagina no estoy seguro pero bueno bueno podemos ver que en una parte del motor podemos ver que dice el nombre mini como ustedes pueden apreciar y bueno muy muy bonito además podemos ver que esta placa matrícula también dice el nombre mini cooper al igual que la trasera que ya hemos visto anteriormente y bueno bueno las ruedas también giran libremente como ustedes pueden apreciar al igual que con el con el pequeño que ya les he mostrado y bueno bueno y bueno como hice acá este es escala 1.24 el pequeño es de escala vamos a ver vamos a ver que dice este es 1.55 si no me equivoco no a ver vamos a hacer un acercamiento para comprobar creo que si es 1.55 no se nota bien pero bueno bueno recomendarlo bueno se los voy a recomendar 100% a todos los fanáticos de este auto del mini y bueno estos autos yo los tengo desde hace más de 10 años y me encantaron y me encantaron demasiado cuando los compré y bueno como yo ya le dije se los vuelvo a repetir los tengo desde hace más de 10 años y bueno bueno ahora con esto cierro este video review espero que les haya gustado por favor cuando vean esto recuerden comentar dar me gusta suscribirse con esto último activar las notificaciones y bueno y también compartir todos mis video reviews y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao